El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido uno de los mandatarios de América Latina que ha liderado presencialmente la entrega de la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Junto con el mandatario colombiano, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y los de Paraguay y Chile acompañaron desde muy temprano una jornada ocupacada por las agresiones por parte de la Guardia Venezolana. Así se vivió desde la diplomacia esta jornada humanitaria. Las horas de la mañana fueron de gran incertidumbre para los gobiernos de Colombia, Paraguay, el presidente interino de Venezuela y el presidente de la OEA. Estos líderes asumieron la responsabilidad de hacer llegar pacíficamente la ayuda en medicinas y alimentos que tanto necesita el pueblo de Venezuela. La ayuda humanitaria, en definitiva, va camino a Venezuela de manera pacífica y de manera tranquila para salvar vidas en este momento en Venezuela. Con estas palabras, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dio vía libre a la movilización de los 15 camiones con la ayuda humanitaria hacia el vecino país por la frontera desde Cúcuta. El presidente de Colombia, Iván Duque, presente en el lugar de acopio de la ayuda humanitaria, fue contundente al afirmar que impedir su ingreso se constituiría en un crimen de lesa humanidad. Exigimos que se permita su ingreso de forma pacífica al territorio venezolano para beneficio de quienes lo necesitan. Impedirlo es un atentado contra los derechos humanos. De igual forma, recordó que la actividad realizada es de carácter pacífico y humanitario. Sobre los resultados de este proceso, el usurpador Nicolás Maduro será el responsable de cualquier acto de violencia. Le pedimos a las Fuerzas Armadas de Venezuela que se ubiquen del lado correcto de la historia y reciban a sus hermanos que están llevando ayuda humanitaria para atender al pueblo de Venezuela. Usted significa la esperanza para todas las familias de Venezuela, volverlas a unir, reunir a tantos venezolanos de la diáspora. Las mujeres venezolanas están a la espera de su mensaje. El plan de Venezuela es la familia, vicepresidente. Agradecido con todo el respaldo su labor y su rol en este proceso de familia, de hermanos en este momento y precisamente el rol de la mujer venezolana, el rol de la familia va a ser determinante en este proceso de reconstrucción de Venezuela. El joven presidente interino Juan Guaidó invitó al pueblo venezolano a mantenerse firmes para lograr la libertad de su país. El llamado es muy claro del pueblo de Venezuela que en este momento se concentra a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro llamado ha sido pacífico pero muy firme. Hoy, el día clave para que la cadena humana lograra ingresar la ayuda humanitaria, estuvo empañado por la violencia desmedida de la Guardia Venezolana. Mañana se hará un segundo intento.